¡Suscríbete! La verdad me encantaba subir packs, básicamente no he traído porque no han salido muchos mods Y ya saben que a mi no me gusta hacer packs de 2 mods, 3 mods Obviamente si hago de vez en cuando cuando los mods son muy épicos O que va empezando a ser, Minecraft Pocket Edition se actualiza Y van empezando a salir mods de Minecraft Pocket Edition de la nueva versión Y por eso es que hago packs pequeños Pero a mi me gusta hacer packs grandes como en esta ocasión señores Hice un pack de 50 mods, así que por nada decirles Antes de todo les quiero comentar que en la descripción del video estará el link de descarga de este increíble pack Para que se lo descarguen, al igual que también el Blood Launcher Pro señores Para que se lo descarguen también, ya saben que este no tiene publicidad Y aparte pues tiene un montón de opciones más que la verdad está bastante genial Así que por nada decirles En la descripción del video estará el pack de mods Ya saben que si lo quieren hacer review pues simplemente les pido que dejen créditos Porque la verdad es una pasada, o sea Imagínense ese, pues se puede decir que Desespero ahí estar juntando mods, descargando Poco a poquito obviamente se llega lejos Pero la verdad pues si fastidia un montón Así que por nada decirles espero que si le hacen review este pack Pues dejen en crédito ya saben el link de descarga de este video Para que pues solamente les pido eso O sea ese es el requisito que doy Simplemente si vas a hacer el review en la descarga Solamente debes de poner el link directo a la página donde se descarga Que viene siendo Medafire Pues no, deja el link de este video Y pues que se lo pasen a descargar desde aquí Así que por nada decirles El pack de mods tiene un montón de mods O sea tiene un montón de mods como pueden ver Aquí está un montón de mods señores La verdad que está bastante genial Hay desde shaders que ocupan textura Hay metidas texturillas por ahí Pero la mayoría son mods señores Como pueden ver hay mods bastante épicos Como el del Optifine Y todo eso que nos sirve bastante señores Y ya saben que simplemente para instalar un mod Si el mod no está en una carpeta señores No ocupa textura así que no se preocupen Y bueno señores simplemente si ustedes quieren no sé Poner el Optifine Solamente necesitan instalar el mod Y si está en una carpeta como el Big Bertha mod Pues simplemente lo que tienen que hacer es meterse a la carpeta Para instalar la textura del Big Bertha mod Y el archivo JS Ya saben que primero se instala la textura Y después el mod para que no haya errores Si es el caso que instalas un mod con textura Y si instalas un mod que no ocupa textura Que están solitos sin carpeta Pues eso solamente se instala el JS Y ya va a estar funcionando Y bueno chicos como pueden ver Todos están aquí señores Simplemente como les digo en la descripción Estará el link de descarga para que se lo descarguen Simplemente ya que se lo descarguen señores Se les va a descargar un archivo así Por lo cual van a descomprimir Les va a aparecer esta carpeta señores Y ya ustedes simplemente Lo que tienen que hacer es meterse En lo que me hicieron en el Block Launcher De hacer los pasos Ya que se descarguen esto Lo descompriman Les va a aparecer la carpeta Se van a ir a lo que hicieron El Block Launcher Y pues ya saben que el PRO Estará en la descripción Como pueden ver yo en este caso Ya tengo el PRO Porque el PRO es mucho mejor Porque no aparece el publicidad La verdad que me castra La publicidad De lo que hicieron del Block Launcher Que no está pagado Así que Bueno chicos Aquí lo que tenemos que hacer Es darle aquí a la llavecita Al Block Launcher Aquí le damos a lo que hicieron Administrar Mod P Aquí pues le damos Y aquí le vamos a importar Almacenamiento local Y aquí vamos a seleccionar Los mods que ustedes quieran O sea yo aquí le voy a dar Aquí en Dolan Pack de mods Como pueden ver Esta es la carpeta Que les va a aparecer Y aquí están todos los mods O sea aquí seleccionamos Lo que ustedes deseen Yo en este caso voy a seleccionar El Optifine mod Que la verdad pues Es un mod que nos permite Que el Minecraft Vaya a muy buenos FPS Así que pues nada señores Cerramos aquí Y como pueden ver Ya nos va a cargar El Minecraft Porque ahora lo que tenemos que hacer Es meternos al mundo Y como les digo Aquí perfecto Como pueden ver Este es lo que hicieron Lo que hicieron de Optifine Como pueden ver Lo que hace es que cambia la textura Y hace que todo vaya más fluido Como pueden ver La verdad que está bastante genial Y la verdad Está bastante épico Como pueden ver La verdad pues Cambia lo que viene siendo Un poquito la textura Como en lo que viene siendo PC Al igual que también Nos agrega lo que viene siendo El zoom El zoom El increíble zoom de PC también Como pueden ver Aquí en la pura esquinita Lo tenemos A ver malditos Ya no lo puedo pulsar Ahí está como pueden ver Y la verdad que está bastante épico Señores espero que les guste Aquí como pueden ver También tenemos otro mod Que me lo había instalado anteriormente Que es el de Lo que viene siendo Los del F3 Señores como pueden ver La verdad que está bastante genial Que nos permite saber Los FPS que te va Y todo eso La verdad que está bastante genial Al igual que también Nos aparecen las coordenadas Los chunks que estamos cargando Y obviamente aquí No estoy cargando muchos chunks Porque estoy en un mundo plano Así que por decirles Espero que les guste Este increíble pack de mods Que la verdad me costó Bastante hacerlo Espero que lo valoren Espero que pues Apoyen el video Y pues si yo veo Un montón de apoyo En lo que viene siendo Este increíble video Pues lo que voy a hacer Es traerles más packs de mods Épicos O sea Packs de 100 mods O sea ya saben El calibre que yo subo Los packs Así que por decirles Si no conocen Lo que viene siendo Los packs de mods Que he subido Pues ya sabes Pasarte por el canal Y hay muchos Que aún siguen funcionando O sea hay muchos mods Que aún siguen siendo Compatibles Con lo que viene siendo Esta versión Y la verdad que Hay un montón De lo que viene siendo Packs de mods Que he subido Así que por decirles Te los recomiendo Y por decirles Espero que les haya gustado Ya saben que Si les hacen review Dejen crédito Ya saben que mi twitter Y mi instagram Estará en la descripción Al igual que también Mi twitch Donde hacemos directo Todos los viernes Nos la pasamos bastante bien Hacemos preguntas y respuestas Jugamos con suscriptores Sorteamos cosillas Y la verdad que Nos la pasamos bastante bien Así que por decirles Yo me despido Espero que les guste Ya saben Apoya el video con su like Ya saben que Si yo veo un montón de apoyo Traeré lo que viene siendo Más videos como estos Al igual que también Les quería pedir un inmenso favor De que compartan el video Con sus amigos Y que dejen su like Solamente se los pido Eso les pido solamente Androids Espero que lo hagan Yo sé que mucha gente Pues me apoyará Así que por decirles Yo me despido Hasta la próxima